Vamos a bailar Vamos a bailar Se va a acabar el mundo Se quise las profecías Con eso de la intensa El chisme de hoy en día Ya comenzó el desastre Se infecta el mundo entero Con este calderón parando pines y conciertos No dicen o se salgan los lugares concurridos El cancelo las clases con el virus ocurrido La broca todo esto Cancelado los bailes Y con esto de la intensa Es tan solito en las calles Ya se me acabó el bombado Y no tengo dinero Síguen el calderón Haciendo largo este enredo Así que ya no salgan Así que cuídense Mejor dime a todo esto ¿Cómo le voy a hacer? Pues no traigo dinero Por estar aquí en la casa Con mucho cubrebocas Y con nada en la panza Con esto de la intensa Yo ya no tengo nada Con esto de la intensa Está de la patada Con esto de la intensa Ya no me queda nada Con esto de la intensa Está de la chica Mala suerte la mía Sí Colega yo fin Mejor hice esta cumbia Pa' sentirme algo feliz La cumbia de la intensa Vente vamos a bailar Sí La cumbia de la intensa Vente vamos a gozar Sí Ya me tiene un poco Con eso de la intensa Sí Más horrible es el hambre Que esta mueble Epidemia La epidemia de la crisis Más fuerte que la intensa Es así el pueblo Mucho más que esa epidemia Sí Para que tú bailes Cumbia de la intensa No te pegue mucho Porque esa sí se pega Se pega en la intensa Se pega y te llega Baila esta cumbia Cumbia de la intensa Cumbia de la intensa Vamos a bailarlo 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 Después Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Cumbia 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 La cumbia de la empresa, vete, vamos a bailar, sí La cumbia de la empresa, vete, vamos a gozar, sí La cumbia de la empresa, vete, vamos a bailar, sí La cumbia de la empresa, vete, vamos a gozar, sí La cumbia de la empresa, vete, vamos a gozar, sí La cumbia de la intensa, vente, vamos a bailar La cumbia de la intensa, vente, vamos a gozar Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo